Vale, sal de detrás mía, ¿vale? Todo vuestro Al fondo, ¿vale? A tu derecha Buenísima Lo rompo yo aquí a la derecha ¡Lo tienes que dejarlo, caramelo! Casi Casi lo pongo en el tejado, tu pobrecito Yo me asome y te veo a ti detrás de él Y él agachado, y que no se me ha enterado Pase, pase al medio Te freno y todo, te freno y todo ¡Esa es! Mira, mira, yo no sé qué estoy haciendo Está detrás del balón De repente se para y frena en seco Y empieza a botar, tío ¡Han callado! Llamen a Mafre Hola amigos Antes de empezar con este videíto Os explicaré un poco en qué consistió el torneo que hicimos De España vs Italia Fue un directo patrocinado por NVIDIA Así que desde ya, darle las gracias Porque me lo pasé muy bien jugándolo Porque sí, fue muy divertido Y bueno En un torneo, además de para obviamente echarse unas risas Ya que era un partido amistoso También era para enseñaros la plataforma de NVIDIA Llamada GeForce Now En la que además de poder jugar a muchos de los mejores juegos de la actualidad Lo podrás hacer jugando desde la nube Evitando así las preguntas de ¿Mi PC podrá con ello? Pues en fin, con GeForce Now eso da igual Además podrás jugar desde PC, Mac, Android TV, Chrome En fin, transforma cualquier dispositivo en una plataforma de juegos Y lo mejor, es totalmente gratis Nuevamente, gracias NVIDIA por patrocinar este vídeo al igual que el directo Y sin más, tenéis abajo el enlace para que le echéis un vistazo Ahora sí, un placer y disfrutad hasta ahora Te lo resumo muy rápido ¿Vale? ¿De qué va el torneo? Es un torneo de promoción ¿Vale? En este caso de parte de NVIDIA ¿Vale? Tema de gráfica y todas esas cositas Bastante guay Estamos jugando a través de GeForce Now GeForce, GeForce Now De hecho vais a ver que está Aquí lo tenéis ¿Vale? NVIDIA Tesla Tesla T10 ¿Vale? Y todas esas cositas Y es eso, estamos jugando en España contra Italia 3 vs 3 Va a ser guay, ¿eh? Por lo que sé ¿Vale? Que estuve ayer viendo un poquito Aunque luego me han dicho que sí que uno de ellos juega ¿Vale? Uno de ellos juega a R6 Y luego uno de ellos juega a Rocket League ¿Vale? Pero juegan a un nivel bajito ¿Vale? Es decir que no sé Y luego me he dado cuenta porque no lo sabía Porque he dicho Bueno, de hecho Rubik me ha dicho Oye, pues ha puesto una guía mía Digo, pues ya puedes empaparte Porque tienes 40 minutos Ya puedes empaparte Porque tienes 40 minutos Luego le he dicho yo Digo, ¿tú eres de Rocket League? Me ha dicho, sí De hecho, no sabía Tiene 3.000 horas A Rocket League, Rubik Y juega competitivamente O sea, jugaba, perdón ¿Qué habéis puesto de Italia? No, no Ah, vale, vale Esa es Italia ¿Te imaginas que nos peguen un palizón? Gente, sería muy feo Y no es coña, o sea, lo malo de esto Es que aquí Dos de las tres personas Que estamos en España O sea, en este equipo del Tín España Jugamos Uy, que pesamos Joder, que ya pesamos Yo aquí con estos pelos Ya ves Bueno, adelante Que tengo esto mal configurado Y todo, ay, mi madre Qué liada A ver Tienes que decir qué hacer Para no molestar ¿Cómo? Pero si tú la haces que nos decías, ¿no? Sí Vale, que vetamos Tienes que rusear B Vale ¿Qué vetamos, Rubik? ¿Qué vetamos? Sí, sí, elige, tío Eso es así Vale, tú estás pensando Vale Rubik, cabrón, elige No he visto ni drones, ¿eh? Esto parece proliga, tú Aquí los drones escondidos Yo creo que tampoco saben Entre el edificio Yo creo que están mejor que nosotras Claro, es como he dicho Que amistoso Pero demasiado amistoso Está siendo, ¿eh? Rubik, me parece a mí Que en el rockelí Esos van a ir volando, ¿eh? Porque por ahí modo Escucho algo Fuera ventana Fuera ventana A la ventana, sí ¿Me descargas tú a la ventana? Sí, estoy yo Tiene un escudo, ¿eh? Creo que van reclutas En obra hay gente también Vale Uno garaje Dos ventanas, ¿vale? Tienen llana Montaña Bueno Tiene uno aquí en obra Y Ana, ¿verdad? Sí, ya Y Ana Montana Vamos Ha venido No me jodas Conexión res irregular Se le ha caído Nada Eso de Tiene que jurarte al PC, no creo que sea la aplicación Pero ¿Le esperamos o como? Sí, no, ahora puede entrar Puede entrar Mira, vamos abajo, ¿vale? Capilla Igualmente Rubik Con los reclutas Puedes cambiar de Tanto de armas Como dispositivos, ¿vale? Para tener OC4 Granadas Es decir, que no tienes por qué tener siempre el mismo Mira, si quieres refuerzas de aquí Se rompe entre comillas, la verdad Vale, sí Disparo la cámara esa No, las cámaras son tuyas, ¿vale? Al menos en defensa Al luego en ataque sí A la buena, yo vale Ya estoy Uy, he puesto algo Vale, tengo dos conmigo, Rubik Si puedes ir viniendo Está justamente aquí, ¿vale? Mira, tienes un C4 ¿Ves esa pared justamente? Este te puedo marcar Esa de aquí Vale, tirale un C4 si quieres Y lo vayas ahí, ¿vale? A la G Tira un C4 ahí Te echas para atrás Y lo detonas, ¿vale? Ay, no, no tiene C4 Igual al del medio Al rotón del medio Al botón Vale, igualmente tenemos aquí el C4, ¿vale? Vale, mucho ojito Vale, me han matado Por donde he estado vigilando antes Las escaleras Pasión, main A ver, aquí porque éramos dos La verdad No quería tampoco A ver, me salgo si queréis Yo veo que vais bien Me encanta porque me recuerda Cuando empecé yo a jugar, tío Es todo nuevo No sabes qué cojones está pasando en la partida O sea, yo no sabía poner un C4 Ya Igualmente, a ver, tienes Sí, tienes Pero claro, no sé qué botón lo tienes No, no, sí lo tiró Lo tiró antes Ah, vale Pero lo he tirado mal Y bueno O sea, si hubiera sido más rápido Pues no me hubieran matado Porque hubiera podido vigilar Nah, era distracción Rubel, lo has hecho muy bien Gracias, hemos ganado Vale Gasto el C4 para ver Que sea retroacción Que hago en baño O aquí entre bombas Déjasela cerrada Si no A los pibes, los pobres Vale, vale Claro Vale, es que habéis dicho Como quieras, si quieres abre No, pues cerramos todo Que sea risa Que se sientan como en casa Vamos a reforzar entre bombas Venga Aquí, ahí cerramos todo Vale, primero de R6, vale Cierra todo entre bombas Esto me encanta Por esto, gente Te voy a decir que vamos con un push lag Pero muy grande Es decir que yo En el momento que yo le doy Tardas Mira, por ejemplo Bueno, yo voy detrás de cada Tardo un poquito Si quieres, sí Tú me vas diciendo para dónde ir, vale Pero Vale Mira, vamos para arriba si quieres Vamos rappelando primero si quieres Al espacio pulsado Te acercas a la pari Al espacio Me he mutado, vale Que eso Que hay un push lag Por eso En el momento que yo muevo Tardo un poquito en reaccionar Vale, porque vamos a través de eso A través de servidores Vale, no es lo mismo Vale Pues quieres que entremos Desde Alemania O entramos este No sé A ver que dice Rubik No sé Hacemos una entrada muy ¿Cómo puedo mirar el mapa? No puedo Al 5 Regresas a tu drone Rubik Mira a ver si tienes planchas Para abrir O sea Tienes En la G O pulsando el ratón La rueda de ratón Tienes que tener dispositivos Vale Eso no es una plancha ¿Dónde ha caído? Bueno Cerca Vale ¿Tienes otra? ¿Y en el otro botón? Por si acaso Si tienes otra ¿La G qué? Esa, esa, esa Ponla aquí Acércate Aquí Agachas un poquitico Apunta abajo ¿Cómo le doy? Al click izquierdo En principio Vale Perfecto Da igual Perfecto También vale Bueno, he abierto, ¿no? Pues ya está De otra forma Que os compliquéis mucho vosotros Vale Vamos a suponer que está aquí ¿Me abrís la puerta? Te voy a poner aquí un regalito Vale, vale Ábreme tú si quieres Rubik Ahí está Uno delante Justamente a la izquierda Rubik Uy, que lo matas La plancha esa Lo ha matado Ay, mira Me tengo La plancha esa aquí Ahora Rubik En esta pared Ay, que no he puesto el botón Del cuerpo a cuerpo No sé cuál es Deja pulsar el botón No sé qué botón Espérate Aléjate Y dale a la G de nuevo Dale, dale No, no Ya Ahí no hemos funcionado El botón de Ahora coño Vale Hay uno Está en el suelo Remátalo Si quieres Vale Me estás diciendo No se va a hacer una doble Al final Pero doble a mitad Que se Ah, ya Ya Iba a decir Que si le dejamos En plan ahora Ganar un par de rondas Aunque sea Es que los pobres Yo que sé Imagínate que no ha jugado Yo que sé Dejarle ganar tampoco Hombre Una ronda Aunque sea Vale, sí Pero qué ritmo Pero 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 Y tampoco Pero Como bajamos el ritmo Aquellos no encuentren la bomba Y no entren al punto Se han pegado Casi tres minutos Ahí Para bajar el ritmo Solo puedo Hacerlo de la Bloquear Sí, tal cual Sí, sí Vale, tiene un stacher ¿Dónde están? Está repeleando Seguramente al lado derecho Vale Ahí, bueno ¿Va a tener un glass? No he entendido nada Lo tienes colgando en la ventana Rubi A la derecha A la ventana Está colgando Vale Te lo marco No, no me dejes marcar No importa El tejado ahora De trabajo ¿Seglas dónde está? En la ventana Me da miedo de salvar la ventana Porque no me voy a darle ninguna ¿En qué ventana? En la de las caras No, de fumadores Es que está muy fresco Pero ¿De dónde te di? Ah, de la ventana Sigue ahí Puedes mirar las cámaras Y le das el 5 Y puedes seguir dando info A tus compañeros No creo que lo tengo la ventana Que es demasiado feo Para fallar todo Pero Y lo de dar info Está como aceptado Dentro de Sí, sí Claro, claro Es parte del juego De hecho Es más que Por eso puedes marcarlo A la X puedes marcar Los enemigos Y tal Para tus compañeros Vale, glass Subida arriba Teja, vale Ah, no Vuelvo otra vez Yo creo que Me ha faltado hacer Lo de la cuila Si lo hacía Le mataba De hecho Es que guapo Está en táctico Los dos en la misma ventana En plan táctico Lo estoy viendo con la cámara Que están aquí en esta también No, no La lateral La del pasillo Ah, vale, vale De hecho Rubik Como consejo Cuanto más Cube haga Mejor Así para hacer Más profesional Están entrando Entran por blanca Caramelo Vale Mejor te van Pa ti Entran los dos Sí, de hecho Entran, vale Ay Dios Se murió uno ¿Eso no es una persona? El otro está En el pasillo Lo tienes ahí No va a entrar de la ventana No, no Está dentro Está dentro Ya Vale Puesto trampas En la bomba Ah Uy No ve nada Ya la misma No lo veo Con la cámara Tiene que estar A tu derecho Está aquí Por qué Tiene el cuchillo Por favor No apunto Al cuchillo Va como Un cáser Va a decir ¿Qué es esta obra del demonio? ¿Qué es esta? ¿Qué obra es esta? Te pones el mando Tío Intentado Gente, tened en cuenta Ellos no han jugado nunca O sea, por lo que he visto Ellos tres No han jugado nunca No han jugado nunca 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 Entonces Es tontería La verdad que este juego Tío Es un juego bonito Es muy complicado Empezar a jugar Que eso me ha dicho Todo el mundo Cuando había visto el directo Todos me han dicho Sí Es muy difícil La mayoría de los que jugamos Somos medio masoquistas Creo Sí, nos va los duros A todos Sí, sí, sí Hay un poco así Hay un poco de placer Y un poco de dolor Más dolor que placer A veces Pero que esos gente Que lo he dicho Que al igual que Rubik Realmente se acaba de comprar el juego Ellos tampoco han jugado nunca No es plan Antes le hemos metido un 4-0 Pero no queremos que se acabe el torneo En una hora ¿Sabes? Creo que me da tiempo Para poner caso Vale, sí Vale, creo que no van a saber Abrir esa ventana ahora Los veo ahí como diciendo What the fuck, eh ¿Qué es esto? Creo que se me ha jugado Mi juego, eh Aquí ya está abierto Está abierto He disparado, disparado yo allí Creo que están en la de la derecha ¿Vale Rubik? A la derecha tienes una ventana Justamente aquí Ah, no También está el Kassel Vale Sí, se han ido para ahí Drift Han repeleado Y han dicho Uy, el demonio Pero hay dos aquí En la ventana lateral Como antes El pasivo blanco Pero gente Yo no sabía por ejemplo Que yo no había jugado nunca ¿Sabéis? Yo no sabía que Hay uno así ¿Dónde estoy yo? De hecho a mí me he comentado Que al menos uno de ellos Sí que se ve a jugar Pero me está viendo Y sabes Coño, ¿Por qué os creéis Que la primera Mira por ejemplo He ido a melee O porque estoy tirando Todo por ahí Y nos reforzamos Obviamente Si fuera un torneo real Pues Está un piso más arriba Y hay dos en el techo Creo Aquí hay uno conmigo Está disparando arriba Arriba de caramelo Vale Eh, un Kassel Vete, Rubik Ah, no Sí, 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 yo O sea, eso Perdón Pero la ventana del pasillo de antes Rubik Donde te mataron antes Está un tío mirando Por esa ventana boca abajo Vale Hostia, me llega a soledad He disparado justamente aquí Y ya he puesto la carga aquí Le pillaba la cabeza entera Es que ni se mueven Van súper tácticos Están ahí, sí, sí Mira, ahora suben Otra carga Pero yo solo tengo que mover ¿No? Sí, sí, sí Tranquilo El Kassel El Kassel que pusiste en la ventana Les está dando Vale, ya la consigo romper Vale, vale Ha costado Pero al final El esfuerzo Está disfrutando Deja que entre El Kassel Vale, vale Que me caído tú No te pillas Están arriba Están en la ventana los dos En la misma ventana igual que antes Van a entrar ahora seguramente Porque dicen ¿Qué hacemos, niño? Sí, vale, pues sí Iba a decir que Sí, sí, sí Están ahí motivados Mirando de todos los ángulos Mira, mira El primero A ver Disparo, ¿vale? Para que se entere un poquito ahí Ahí va Toma Vale ¿Otro más al mismo sitio? Ya no tengo más granada Mata a lo Turbi Lo tienes aquí, ¿vale? En el ping Vale Deja... Oh... Dios, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón No sabía que estaba tan tocado Perdón Sí, sí Es que estaba... Lo he dejado plan... Perdón, perdón Perdón No, mira Le ponemos un lesión Ah, nada, pobrecito Ah, que me da mucha rabia Me da mucha penilla, gente No, no, ya está Es amistoso, gente ¿Vale? Por la risa Sí, porque otra cosa No puede ser, la verdad Ya, no, no Pero fuera, coño Me encanta que la gente Descura el juego, tío Sí, no, no O sea... Después ya me tocara a mí Sufrir en el Rocket League De los cojones Sí El Rocket va a ser... Es que depende del nivel Que tengan Va a ser chungo Porque si no habéis jugado Nunca igual hasta... No, va a ser como esto, Rubi No te creas tú Yo nunca... Pero si no, si no Yo os pongo a explotar a los demás Yo perfecto Yo me encanta pegar el de... Sí, sí, sí Sí, están aquí Sí, sí, sí Puerta W, ¿vale? Lo tienes a tu izquierda Nada más sería Tu izquierda, ¿vale? Hay una puerta cerrada Tienes una a la derecha Y dos otros dos a la izquierda El de la derecha está echado En el suelo, ¿eh? Táxico Mirándote por debajo La barrigada Sí, sí, es el que me ha pegado Tiritos antes Y en la ventana... Rubi Mira En el pin 3 En la marca Que tiene un 3 amarilla Ahí tienes a uno Mátalo Dispara por aquí Dispara, dispara Atravesando A tope, a tope Tú dispara y a tope No supongo que no lo he matado No te aparecería Obviamente tú dispara y a tope Ahí como... Vale ¿Puedes hacer W a matar a tu izquierda? ¿O tienes C4, Rubik? No lo sé ¿A qué le tengo que dar? ¿A la G? A la G, a tu izquierda Pégale en la pared de ahí No, eso no No, no, no Vale Eso, eso, eso Ahí está Dale, dale Dale, dale Al mismo botón Dale otra vez Esa es, ¿vale? Vale, tenemos a tope A la izquierda Vale, hay uno en ventana En la que otro es disparante ¿Vale, Rubik? ¡Joo! Madre de cuánto tío Pues está ahí A la derecha Vale, todo es el mismo De... Vale, todo es el mismo sitio La verdad Vale, el otro va a entrar Por puerta doble de cocina Es decir, la trasera Que va a ser Grislock Ya va por el pasillo Ajito A ver si se come esta No, pero ya que lo Olvete, doble Los dos dobles, ¿vale? Y otro más de lo mismo Aprendieron, ¿eh? Lo de la granada Sí Mira, saca la siesta Aprendieron porque ya la escuchó Y se la esquivó, ¿eh? Sí, le faltó tiempo Para darle al correr, ¿sabes? Los teléfonos se están rayando Piensan que tienen igual Ah, pero es que joder Me apuestamente la plancha Hasta desfuce al lado De mi espalda, ¿sabes? Hacemos que se rayen mucho En plan... Con los teléfonos Y el lío Yo quiero entrar por arriba No sé si se puede Sí, sí, sí Crees que estarán Romeándonos, creo, ¿no? No Yo llamo por si acaso Aquí en esta ventana, ¿vale, Rubi? Que no vayamos más para arriba Vale, te pones justo Delante de la ventana Y al espacio, ¿vale? Por aquí, por aquí Vale, les he llamado ya Ponte aquí, Rubi Aquí Aquí encima Lo trampilla, mi niño Ahí está Justamente aquí Ahí está Todos si queréis Vale, pues llámanos Vale, le doy, ¿eh? Llamando Yo bajo y mato a todos A todos Estamos contigo Adelante Ahí tienes uno A la derecha A tu derecha Está muy tocado, ¿vale? ¿Está matado? Perdón ¿A la izquierda? ¿A la izquierda dos? Ahí lo tienes ¿A la izquierda dos? Buenísimo ¿Otro más? Mira, ves Esa cosa casi mueve La fondo derecha Ahí Eso es una, me lo digo Véngate Ya, ya, ya Yo es que encima Le he dado El visto verde De tú mata a todos Podemos hacer lo mismo Igualmente Pero sin matarme Por favor Yo espero arriba Sí, de hecho Que se tiene Mira, ven para acá Caramelos Vamos a hacer que haga La entrada táctica De Ah, vale Sí, sí, sí La ventana con la carga Que eso está espectacular Vale Vale, pues ponte aquí Ah, bueno ¿Aquí o en cuál entramos? En esa, en esa Entra en la I Justamente La que he marcado ahí Le das a la G Vale, te explico lo que va a pasar ¿Vale? Vas a poner una plancha ¿Tú crees que va a ser capaz? No, imposible Sí, sí, sí Tienes que coordinar el salto Con la G Que no va a ser capaz A ver, pon la plancha Escucha, escucha, escucha bien Pon la plancha Ponla en la ventana Se me ha matado ¿Te has pulsado? Vale Pulsado, pulsado Vale, ahora solo te falta ponerla Ahí está No, no Vale, ahora tienes que darle Al espacio Y mientras estás en el aire A la G Sí Ahora Esa, vale He matado lo que sea Pues aguanta Que vamos para allá Vale Joder, es que ha abierto Y me ha matado A ver, te da tiempo A decirme en el aire Ahí te metido Además con bastante calma Muy vallado Te he vengado Rubi Espero que esto no lo olvide Además te acaba de ir A menos más Porque me me ha entergado Nos quedamos todos más tranquilos ¿Verdad? Tiene que botar un bomba ¿Verdad? No, una N de aquí Pero realmente es esa La que hay que desactivar Ah, activar Hay dos Por eso La bomba La tengo yo Ah, vale La ponemos la trampilla A ver si la rompen y tal Y tal Si la rompen Lo perdemos, eh Bueno, vale ¿Puedes cubrirme desde minería? Sí, te tengo Sí, pero digo más que nada para yo Lo que sé Digo, igual si tienen O si la rompen Claro, claro Creo que se encuentra, ¿no? Sería la hostia ¿Ya más? Yo realmente estoy contento Solo de cómo he entrado Ha sido bastante épico Está guapo Estoy viendo al doctor Pero ya va por el pasillo, ¿vale? No, y el lesión Lo tengo aquí Vale Muy buena Muy buena En verdad Es que si disparaba Iba a fallar de todas No soy capaz de con él Podemos hacer una cosa Yo creo Que si disparamos A un par de ellos Luego he tirado la nomad El tiempo que tarda en activarse Se pega en el salto Y mata a él Claro Sí, pero que él los vaya matando Poco a poco ¿Vale? En plan Porque Mira, podemos estar así Desde fumadores Por las ventanas Que veo cáncerlo entero Y que vaya matando Todo el que se vaya asomando Le voy tirando la nomad Salta por la trampilla Mi niño Por la otra Por la otra Por la otra Vale, no hay ni fumadores En el momento Salta, salta, salta Tírate que no hay nadie 100% Mira, ves el drone, ¿no? El coche este Que está delante tuya Sí Esto te lo estoy manejando yo Pues tú síguelo Y te voy diciendo Donde hay malo Esto me encanta Abre la puerta Yo estoy a tu derecha, ¿vale? No lo mates, por favor Ya, ya, ya Es para la izquierda, Rubik Es izquierda, ¿vale? Está limpio Vale, sígueme, sígueme, sígueme Vale De momento no veo nada A ver Nada Vale, uno al fondo, ¿verdad? Sí, pin 3 Marcado La marca roja Lo tienes Lo tienes pegado Buenísima, vale Marca roja Gracias Buenísima, no tengo más Detrás, ¿vale? Conmigo, ¿vale? Lo tienes, ¿verdad, Rubik? Vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No, era yo No, no, Rubik murió, murió Ah, murió Sí, sí, yo he muerto, ¿eh? Y tú te quedaste en Jure, mira Ah, porque me mataste tú y disparaste Vale, vale, vale Ah, coño, vale Yo veía dos para uno ¿Me mataste uno, no? Sí ¿Me mataste dos? A dos, de hecho Ah, pues al segundo Lo había visto Pero, claro Me estaba disparando el otro Y yo no doy nada Sí, sí Igualmente Luego las has matado ahí Pegando voltios el tío Estaba un poco ahí Estaba pegando baches Un poco de Q, ¿eh? Así, en fin Sí Podemos, como están en el balcón y tal Podemos salirle por el balcón O sea, por la pared de VIP Les pillamos Yo tengo... Vale ¿Salimos todos detrás tuyo? Como si fuera un trinecito Claro, claro, claro Hostia, que chuta Me pegamos, ¿eh? Vale Pero a lo mejor ese ya Bueno, este tiene que matarlo Míralo, bueno Vale, le pego y venís, ¿vale? Ven, Rubik Vete detrás de Caramelo, Rubik Hay uno más, vale Hay uno más Vale, aquí, aquí Vale, sal de detrás mía, ¿vale? Todo vuestro Al fondo, ¿vale? A tu derecha Buenísima Y otro creo que estaba por cuadrado, ¿eh? O sea, estaba por la zona esta de... O arriba, incluso Lo rompo ya aquí a la derecha Lo tiraste al lado de Caramelo Casi, casi lo pongo en el tejado Tú, pobrecito Yo me asome y te veo a ti detrás de él Y él agachado Y que no se había enterado Casi me lo llevo puesto de corbata ¿Vale? Bajo, tú Pongo por él, ¿eh? Ahora que me corre condenado Estoy el de Carglass Vale, ¿estás pegado? Sube, sube, sube Lo tienes ahí tranquilamente Porecito, tío Me ha dado un poco de pena, ¿eh? Voy a estar ya Vamos por los otros Y así con los otros dos, ¿vale? Vamos para allá Me tienes una justamente en la esquina, ¿vale? Justamente a fondo izquierda Si te asomas... Bueno, de hecho... El pin 3 Si disparas a la marca lo matas El pin 3 Debería que está a la derecha Contigo, ¿vale? Pobre otro No le he dado que lo pego, ¿sabes? No, no Los italianos dicen Yo no voy a jugar más este juego más Me voy a ganar esta vez esto Ha sido un partido Molto complicado Ha sido un partido duro Pero bueno, gracias al equipo Sí, ¿no? Ha sido un partido intenso, ¿no? Es Rubi MVP, ¿eh? Poca broma Sí, sí, sí ¿MVP? Sí, sí, sí Ojo A ver, muy mal lo tenemos que hacer Para no ganar ya No, no, muy mal lo tienes que hacer, Rubi No nos incluya Vale, vale No, no, no Vamos Ah, vale, que no había empezado Bueno, bueno, que me damos ya Vale, no, no Hombre, claro que vale ¡Empieza el partido! Pero nadie le va a dar balón Este es malísimo, ¿eh? No le he dado el coche Yo no te he venido al balón Ya, coño Ya empezamos ¡Hola! Ah, es verdad, es verdad Eso no nos dedica más No, eso es lo que te voy a dar ¿Dónde estoy? No, pasas azules ¡Eh, mira! Michael del desierto ¡Mira! Estoy aquí parado No entiendo nada Parecía un viejo viendo una obra Uy, perdón ¿Tú crees? Sí, todo tuyo Ahora Vamos a pegarle a los otros De nada, por qué pasa, Rubi Mira que dejadita te diste ahí, ¿eh? Ay, estoy jugando la polla, tío Ay Sí, yo creo que la resolución está baja También no he mirado Estoy jugando la polla, tío Uy, pero yo reviento el coche este ¿Dónde está? Justo lo de la cámara Voy a por el portero Voy a agarrar de... Vale, yo voy a por el Michael del desierto ¿Marca? ¡Qué buena! Es un poco el bull, me ¿Cómo lo metí? Ah, yo... ¡Mira, mira! ¡Perfecto! No sé en dónde estaba, tú ¡Perfecto! ¡Qué calidad, tú! Pero, o sea, te voy a explicar el lore de esta jugada Yo solo fui a por el portero Y fallé Y me quedé ahí vendido Y metí gol sin querer ¡Qué humilde! La verdad Estaba por ahí El aluminosol Yo me quedo quieto, ¿vale? Aquí Vale Estamos todos presionando el balón El único que está haciendo aquí todo, eh Yo me estoy quitando para no estorbar, nada más Yo me voy a borrar el coche ¡Qué guapo, tío! Encima está en el aire de la feria El coche chocante Esto va a venir y... ¡Para destruirlos! ¿Cómo es? Tienes que correr a máxima velocidad Vale Vale, entiendo Entiendo Ay, va, me he chocado Vaya... ¡Eh! ¡Puah! La iba a arrematar y me la quitaba Sí, sí, sí Me va a robar Ay, tenéis que avisarme No, 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 yo Madre mía Si le doy con la que le doy tú Madre mía Ah, parecitas Hostia, no... Ah, es verdad Vale, si le das tirando Vamos a hacer lo que queráis ¿Queréis meter? Os hago pases Sí, vale Venga, a ver Como acabamos Somos capacidades, dale Presiona ¿Cuál es? Ya cambió los gráficos Espérate Porque esto tiene que estar a 720 Creo que Se ve todo bien, ¿verdad? ¡Uah! ¡Parkour! ¡Oh! Y esa boteleta No seré yo mago Ah, bueno, es verdad Te dejamos el turbo Portero pichichi ¿Por qué se maneja esto Con el ratón Y no con el teclado? Es que yo creo que Normalmente se juega con él esto, ¿no? Mierda Ahí va, Rubi Ahí va Te lo he dejado Y está marcado, tío Antonio va volando, ¿eh? Rubi, mete siete más Por si acaso Sí, por si acaso Vale, sí Es buena, ¿eh, gente? El triángulo es buena El triángulo es buena Porque así se... Claro, como vea Aquí Rubi que lleva Tres mil horas No me dice nada Vale, el triángulo es No, no va adentro, chicos Esa sí, ¿no? ¿Dónde va? Esa no Bueno, espérate Que hay ¡Uah! ¡Date al pichichi! ¡Joder! Se me ha calado Vaya empotrada me he pegado ¡Ay! ¡Salto doble! ¡Parkour! ¿Ah, que se puede saltar? Sí, sí, dos veces ¡Parkour! ¡Ay, va Rubik! ¡Buah, no sé qué hacer! Es tan lenta la correnta No es raro, somos malísimos y ya está ¿Qué le digas a sombra? Vamos corriendo a todos como imbéciles, tío ¿Te acuerdas lo de no vaya a entoja por la pelota? ¡A tomar por cubela! ¡Oye, oye! ¡Oh, qué buena! Literalmente nos ha dado una charla al principio No, hay tres clases de no sé qué ¡Vamos dos a polo de balón! Empieza la partida Los tres a polo de balón a tarde ¿Vale? ¡Polón, polón, polón! ¡No hay turbo de igual! Vale, esto es el pause ¿Para qué sirve el cuadrado? ¡Oh, madre mía, me he pasado de largo! Va a ser un poco flojo, eh, Rubik Sí, sí Vale ¿Qué tú pases aquí? ¿O a algún lado de la pared, tío? Ah, mira, vale Yo creo que va a ser mejor ¡Mira! Todo el otro triángulo, eh ¡Mira, qué golazo! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡No sé girar, tío! ¡No sé girar! Así era Miguel del desierto ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eso, sí, 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 sí! ¡Ah, la despejó! ¡Qué buena! ¡Ah, vale! Solo le tengo que dar el triángulo una vez y ya se fija Vale, vale ¡Ah, tropichichi! ¡Eso era él! ¡Uy! ¡Uy, va! ¡Casi la paramos y hacemos algo! ¡Esa es nuestra! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡De Sirena! ¡Vigo, vigo, vigo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi nos meten propios! ¡Ay! ¡Voy a poner! ¡Lo voy a levantar! Parezco mi padre jugando cualquier juego, tío Mi padre jugaría mejor Yo creo que mi también Toma, el pejadito ¡Uff! Que yo quiero jugar más esto, eh, tío Está guapo ¡Es así, es así, es así! ¡Uy! ¡Cabrón de italiano! Me han tenido tres nappin, eh, yo creo ¡Uff! 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 ¡Eso, sí! ¡Uff! ¡Al fondo, al fondo! ¡Triángulo! ¡El uno triángulo! ¡Pase largo! ¡Algo que algún guapo! ¡No! ¡Mire! 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 ¡Parece que tengo la rueda pinchada! ¡Toma, Jani! ¡Que te vas a caer! ¡Que te coge la camioneta, Aldrid, tú! ¿Dónde estás? ¡Ah, vale! Espacio y la fijo ¡Ah! ¡Tuya, tuya! ¡Centro! ¡La cabeza! ¡No! ¡No! ¡Estoy aquí, eh! ¡Ah, mío, mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Acabo de despegar un avión! ¡Ja, ja, ja! ¡Y de repente gol! ¡Asistencia! ¡Ay! 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 ¡Mi madre! ¿Pero esto qué es? ¡Fíjate! ¡De ladito, eh! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Peinando! ¡Vale, vais vosotros, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Para comotar la ronda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ey! ¡Buenita! ¡Pase, pase, medio! ¡Te freno y todo! ¡Te freno y todo! ¡Esa, eh! ¡Mira, mira! ¡Yo no sé qué estoy haciendo! ¡Está alentando de tu al lado! 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 De repente se para y frena en seco y empieza a botar, tío ¡Sí, sí, sí! ¡No sé, Ruiz! Dos segundos más tarde ¡Otro gol, chicos! ¡Venga, venga! ¡Y borrázalo! ¡Ya más seguro! ¡Madre mía! ¡Uff! ¡Esa sí que se muere! ¡Uuuh! ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Nada! Arriba para que no... Ahora ha defendido bien, eh! Pero arriba no podía Sí, no, no, estupendo Ha defendido... Tres veces justo ahora digo Ha defendido muy bien, eh Oye, pero es que encima le das boca abajo, tío Pero ¿qué haces? Yo creo que ese es el que sabe jugar, eh No, era para que vaya más alta Sí, sí Yo creo... El Gianni Fantoni es el que sabe jugar, yo creo ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Esa es! ¡Pero exploté! ¿Por qué morí? O sea, te pegaron con todo lo gordo, míralo ¡Pum! ¡Pero si viste tú! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 Yo instigue un poquito a que procediera ¡Huera! 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 ¡No se llegó yo antes! ¡Ya! Perfecto ¡Huera! 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 Este mapa sí me lo conozco, eh! El otro mapa es rarísimo ¡Sí, no, no! ¡Muchas esquinas, tío! ¡Qué raro! ¡Este sí me lo sé! ¡Se acuerda! ¡Es verdad eso! ¡Es verdad eso! ¡Es verdad eso! ¡Yo salte la pelota, tío! Es que soy malísimo, tío Es que... La pelota quieta y la salto Es que ni le doy Es el coche ese que es muy grande, Drey Es que tú te crees Mira Es que es un coche de campo para un estado de desierto Escúta a mí La verdad que sí Toma, pero yo bloqueo Oye, ¿influye en algo el coche? ¡Oh! Eh... ¿Velocidad y eso o solo skin? Es solo la casa de colisión ¡Eh! ¡Un pase, un pase, un pase, un hueco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué parada, eh! No estoy Aquí, vale ¡Toma, todo rayo! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy dando vueltas aquí! No, no hay forma Ve por el miguel de desierto Es que no le doy a la pelota, tío Es que no le doy a la pelota, tío Es que no le doy a la pelota, tío ¡Qué juego, tío! ¡Venga! ¡Mira aquel, tío! ¡Es que mira aquel! ¡Oye! ¡El grande Drift! Como los viejos de la obra, paradito ¡Todo lo saco de aquí! ¿Sabe para que donde no era? ¡Buena, buena, buena! ¡Muy bien, buena! ¡Qué salvadito! ¡Qué buena! ¡Un pasecito! ¡Eh! ¡Salto doble! ¡Oh, nada de tiempo! ¡Buena! He intentado tirar lo más posible Pero... ¡Mira, jugadita! ¡Buah! ¡Un toque táctico, hijo! ¡Ah! Dice, influye en la hitbox del coche El tema del tamaño Sí, eso es Y ya está, ¿no? Una movida Con el centro de gravedad Y la potencia Pero eso ya es Bueno, sí, pero me faltaba ya Mira, está el desierto Estoy flipando O sea, yo estoy viendo a Rubik Y de verdad que yo estoy flipando Como maneja ¡Uy! Esta es buena, esta es buena Estoy aquí dando volteretas ¡Depacito! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Vale! Te voy a estar ahí como un señor mayor Esperando en el medio Tal cual O sea, yo espero a que me venga ella Yo no voy Ah, que te pone hasta donde va a caer y todo O sea, no sé que te ponía a donde iba a caer, tú Yo hago caso al mister El mister me dijo control atrás y venga ¡Oh! ¡Madre mía! Vaya, esto parecía A ver, tío, pero mi coño es un barco, no gira ¡Esto tengo que dar! ¡Es una locura! ¡Oh! ¡Autopase! La pongo al medio Sí, pero tú para donde quieras Sí, no le voy a dar tampoco Esta sí que sí ¡Toma! De culete ¡A ver! Cuando llevo la pelota, la pelota va para el otro lado Y así todo el rato Así ya ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vaya que nos marca! Ah, no vale, mentira Estáis viendo el peor jugador de este juego ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora sí, 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 sí! ¡Y mira, mira! ¡Buah! Que va Madre mía, me quedo peor Ah, no tengo título Ah, vale, tengo que darle a la S Bueno, en realidad subamos 1-0 Eso te iba a decir, vamos a darle un poquito Voy, voy ¡Ay, qué bonita! Ay, lo va a parar el... Ah, es que Janice Fantoni es el que sabe jugar, eh Por eso se queda atrás Ellos tienen Strat, eh Sí, no, no Es que después del 7-1 de antes vamos a decir... En fin... Uno portero, ¿sabes? Grande Pero todavía hay cosas por encima, ¿no? Sí, loco No hay pharma, es que no hay pharma ¡Eh! ¡Dotrapechichi! ¡Sí! ¡Sí! Parecía... Parecía Messi, eh Mira, mira con el balón, mira con el balón pegado tú No es una broma, eh ¡Hostia! 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 Sí, sí, le has hecho un buen quiebro, eh Sí, soy, lo he hecho queriendo, obvio Eh, pues yo Sí, ¿por qué no? Mira qué tal Ah, pues si se han quedado ahí Normal Ojalá sé que sí Mira la manita Rudy este, niño Mira, mira, el fabuloso, pone además Hasta el juego lo llama el fabuloso Es verdad No, eso me lo he puesto yo mismo Ah, es humilde Para ponerse el dios de los cochecitos Mira, mira, es que encima va para allá pegando voltareta y todo Mira, mira ¡Uy, gol! ¡Ay, Dios, qué buena! ¡Esa patiría mía! ¡Ah! Ah, pero no ha marcado Realmente la has pegado tú, ¿no? Sí, sí, lo he metido yo Sí, sí, lo he metido yo Sí, claro ¡Joder, Rubi, cabrón! Me matas, metes goles en propias ¿Y por qué le has puesto gol a él? Porque es el último que le ha tocado De ellos Sí Vale Si no hay como... El gole en propias, ¿no? No te lo marcas, vale Eso es por el impropia Si no le doy Sí, yo también He preso ¡Hostia, hostia! De cabeza Esa ¡Uy, qué buena! Mira esto, tío Es que no, no Te hacía un golpe ¡Ahí está! ¡Uy, va! Oje, tu coche salta muy alto, tío ¡Uy, qué buena! ¡Ay! Bueno Le di, ¿eh? Que ya es un paso Un poquito a poco, señores Esa es buena ¿Me ha sido yo? Era un quiebro Me siguen todo Capa ¡Qué máquina, tío! No, es que... No, es que... Me da hasta asco, tío Y está en mi equipo, tío Es que me da hasta asco, tío ¡Mira eso! ¡Mira eso! Tiene la pelota pegada a la rueda, eh Mierda Saliendo de la pared y todo, tío A ver si... No sé, si lo hubiera hecho bien Yo quiero hacer una Sí, ma Que me lleve la pelota por el aire Claro, todo, todo para ti Estuviste mucho tiempo compitiendo, Rubik En el roque Bastante, sí Lo diría, ¿no? Sí, no, no, acaba de empezar Guadame Sí Son muy malos tú, ya Dando voltereta Uy, vamos Yo voy a pelar Miguel del desierto Uff, se le tengo enchufado Está Wuffy este A ver, Wuffy, ven Toma, uno menos Toma, toma por culo, esta Toma, Rubik, coge esa también Esa es mi equipo, pero no da igual Esa es buena Para mí ya no hay equipo Para mí ya no hay equipo Esa es buena Uff Uff Vale Uff Uff Que buena Mira, Jantoni Toma, tonto Uuuuuh O al otro lado ¿Romiento? A ver, viene para acá Le hago el quiebro, lo paro Viene Drill ¿Qué pasó por debajo? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no estoy Es que es muy malo, tío No puede ser Es super impulsado No puede ser tan malo, tío Es para el servidor Sí Mira ¡Que estoy dando vueltas alrededor! ¡Tío, esperate! ¡Yo le puedo dar! ¡Que jodeme la pregunta! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué estrés, tío! ¡Me desespera! Toma, tío Igualmente, buen intento, ¿vale? Un saludo para Alma Ay, pobrecito Todo el mundo alrededor del balón Bueno, Alma No giraba más, tío Era imposible No sabía Tu has cogido Tu has cogido ese camión, Drill ¿Le has elegido tu? Debe ser De alguna vez que entré al juego Pero no me suena a mí No sé Yo cuando entré ahí te quedé No sé ¡Voltereta! ¡Uy! Yo hago que vaya para la pared sola ¡Voltereta! ¡Voltereta! ¡Voltereta!